El día de hoy se acaba de dar una excelente noticia por parte del gobierno federal, en particular por Virmex, en el que se destaca que se construirán cuatro centros de distribución de medicamentos que servirán para suministrar de insumos aproximadamente 25 mil unidades médicas en todo el territorio nacional y que es muy probable que más adelante se terminen expandiendo estas unidades médicas por algo tan sencillo de que el objetivo fundamental de este gobierno es incrementar, digamos, el alcance a aquellas regiones que a lo mejor no contaban con el apoyo médico que se requería. ¿Por qué? Las anteriores administraciones decían, bueno, es que nosotros construimos centros médicos, nosotros damos medicamentos, nosotros apoyamos a la gente, pero ¿eso era verdad? No, claro que no. ¿Por qué? Ellos decían, nosotros construimos un centro médico, pero cuando las personas asistían a tal centro que se había dicho que se construyó, pues no tenían ni siquiera doctores, no tenían ni siquiera medicamentos, no tenían absolutamente nada, era el puro cascarón y eso era lo que dejaban. En esta actual administración lo que se busca es que el tema del apoyo a la población o de que tenga acceso a la seguridad médica, pues sea para todos, no solamente esté rezagada para un cierto sector de la población y que por el simple hecho de ser mexicano tú puedas acceder a esto. Y tú dices, bueno, no, lo que tú dices es mentira. No, no, señores, aquí lo podemos ver, se mencionó que, bueno, México tiene su objetivo de generar estos cuatro centros de distribución de medicamentos que pueden ayudar al tema de desabasto en determinadas regiones. ¿Por qué? También es el tema del desabasto muy sencillo. En nuestro país durante bastante tiempo se terminó comprando a muy pocas empresas que tenían el monopolio del suministro. Esto significa que pues ellos decidían a qué precio te lo iban a dar, ellos decían cuándo te lo iban a entregar, ellos hacían lo que se les venía en gana con contratos exageradamente pues costosos y que no daban el rendimiento que se tenía que otorgar. Por eso, cuando se dejó de suministrar por parte de estas empresas, lo que ocurrió es decir, a ver, lo que vamos a hacer es irnos al mercado internacional y que ellos nos suministren. ¿Por qué en el mercado internacional? Porque ahí obtienes mayor cantidad de personas compitiendo, mayor cantidad de empresas a precios más justos. En el caso de México había ciertos temas que son, digamos, interesantes porque se decía que determinadas farmacéuticas que, bueno, farmacéuticas entre comillas, que suministraban de medicamentos al gobierno de México en las anteriores administraciones, no eran farmacéuticas sino que simplemente eran intermediarios que ellos compraban en el mercado internacional y posteriormente ellos traían estos medicamentos, se los revendían al gobierno mexicano y pues bueno, el costo era más elevado. ¿Y por qué se tienen que reducir los costos en primera instancia? Por algo tan sencillo de que el tema del seguro, conforme vamos, conforme va avanzando los años, existe mayor cantidad de población, existe mayor cantidad de afiliados, pues se tienen que mantener los costos pues lo más bajo posible para que la cobertura alcance a toda aquella población. Entonces, imagínense que nosotros siguiéramos con aquellos contratos que se tenían en las administraciones pasadas de PRI, PAN, PRD, en donde los medicamentos te los terminaban vendiendo hasta 4, 20, 4, incluso se menciona que había unos que hasta 20 veces su valor. Imagínense, si nosotros hubiéramos seguido con esos contratos, ¿qué pasa? Que bueno, la cobertura no llegaría a lo mejor a todos porque si tú comprabas, no sé, puedes comprar 20 medicamentos en el mercado internacional con un costo determinado, pues digamos que estas empresas hacían que no pudieras hacer eso porque ellos te lo estaban vendiendo a esas 20 veces el valor de ese producto. Por ello, es que en estos momentos existen algunas zonas de desabasto, claro, de que sí, eso no se puede negar, pero que me vengas a decir que el desabasto ya era algo que no existía en las anteriores administraciones, permítame decirte que el desabasto existía porque yo conozco a gran cantidad de personas que tenían que asistir al seguro social, ¿para qué? Para que les entregaran medicamentos porque no contaban con los recursos en ocasiones para comprarlos, porque había algunos que eran bastante, bastante caros, y ¿qué ocurría? Que cuando las personas iban, les decían, no tenemos medicamentos, vuelven cuatro meses o vuelven dos meses, ¿y qué ocurría? Iban, tampoco tenemos medicamentos, esto del desabasto no tiene ni uno, ni dos, ni tres años, esto tiene bastantes, bastantes años atrás, pero ¿qué ocurría? Que los medios de comunicación tradicionales no decían absolutamente nada de estos temas y se quedaban callados, ¿por qué? Porque bueno, el gobierno feal les entregaba millones y a ellos no les convenía tirarle al gobierno del PRI, al gobierno del PAN, porque si no les iban a quitar los contratos. Ahora, que esta actual administración le quitó los contratos a la gente del PRI, a las grandes, digamos, difusoras de información, entre comillas, bueno, difusoras de información lo pongo entre comillas, porque esas no difunden información que es en ocasiones verídica o que no esté sesgada a determinadas posturas políticas. Ahora, como se les quitó esos contratos, están molestos y ahora dicen, no, sí, es que el desabasto surgió en esta actual administración. Señores, les repito, yo conozco a mucha gente que asistía a esto y déjenme decirles que incluso medicamentos que no eran tan costosos ni siquiera los tenían y pues a veces a las personas les costaba poderlos conseguir, les costaba bastante, pero eso se le olvida a la oposición. Ellos, según la oposición, nosotros vivíamos en Holanda, en las administraciones del PRI, del PAN, del PRD, por favor, es que hay que ser idiotas para creerse eso, hay que ser tontos. Y bueno, en esta actual administración lo que se está haciendo es eso, que en el mercado internacional se buscan los medicamentos y con estos cuatro centros que se encargarán de almacenarlos y posteriormente distribuirlos a estas 25 mil unidades médicas en toda la nación, está más que bien. Que claro, ¿se puede incrementar estos volúmenes? Entonces probablemente, a lo mejor en estos momentos es complicado porque el tema de medicamentos puede que esté muy escaso o esté bastante caro y el problema de que caro eso no es el problema, sino lo escaso que llegan a ser algunos medicamentos y que también el tema de la atención médica en nuestro país y en muchas regiones del mundo se está centrando en atender la emergencia sanitaria de COVID-19, que es la que nos ha causado una gran cantidad de personas fallecidas, que bueno, mayor cantidad que determinadas enfermedades no, porque si tú te percatas a lo mejor ciertas enfermedades crónicas degenerativas en nuestro país afectan en gran volumen la cantidad de personas fallecidas, pero no se le había dado la cantidad de difusión que se le está dando al tema del COVID-19, pero ¿por qué no se le dio difusión al tema de enfermedades crónicas degenerativas que son causadas en ocasiones por mala alimentación de las grandes empresas que nos terminan vendiendo comida basura o comida que tiene tantos conservadores, tiene determinadas cosas que le hacen daño al cuerpo? no lo mencionaba porque bueno, también el tema de la publicidad que reciben el sector de medios de comunicación proviene del sector privado, proviene de estas grandes empresas que producen determinados productos y que causan daño a la población, que bueno, la gente es la que decide si los consume o no, pues sí pero el tema de que los medios de comunicación no pueden decir nada en contra de ellos porque de ahí reciben gran parte del financiamiento, pues bueno, es lo que también nos deja bastante claro que los medios tradicionales son muy hipócritas, ellos solamente van a estar del lado en el cual les terminen pagando la mayor cantidad de recursos o el monto más adecuado donde el monto más adecuado tiene que ver con gratidades de miles o millones de pesos en el caso de algunos medios de comunicación en estos momentos, pues sí ya se están viniendo abajo ¿por qué? porque esas grandes empresas ya no se están yendo a los medios tradicionales se están yendo a YouTube, se están yendo a Facebook, se están yendo incluso a Instagram se están yendo a aquellos lugares donde existe una mayor cantidad de personas en estos momentos y que tienen una mayor capacidad de adquirir determinados productos o servicios por eso están viendo afectados y en estos momentos critican a todo lo posible a la actual administración para que puedan nuevamente obtener los contratos que recibían por parte del Estado que no eran contratos pequeñitos, eran contratos de miles de millones de pesos porque entre contratos que daban las administraciones pasadas del gobierno federal y las administraciones o gobiernos estatales, también priistas y panistas te precatarás de que los montos que recibían eran gigantescos en esta actual administración se les dijo, a ver espérate, se les va a recortar y creo que ahorita se está utilizando en publicidad oficial solamente el 25% de lo que anteriormente se tenía por eso es que están tan ardidos y están muy molestos pero no me queda otra cosa que decir más que si esta información les agradó pues dejar un like, un comentario, suscribirse y nada nos vemos muy pronto, hasta la próxima y adiós